¿Qué tal forajidos? ¿Cómo estamos? Bueno pues aquí tenemos este vídeo y amigos llega el momento de bueno pues ya disponer del infame pase de Halloween que tenemos este año ya sabéis con polémica incluida y vamos a ver lo que tiene porque bueno ya sabéis que a mí me gusta grabar estos vídeos para ver con vosotros todas las recompensas completas yo nunca hago un showcase antes porque bueno pues me gusta verlo así de primeras y ver esas primeras impresiones que al final siempre son las más importantes y bueno pues en teoría lo que sí que sabemos es que cuesta 20 lingotes de oro y tiene 15 niveles así que en estos primeros del 1 al 5 tenemos pues los típicos tíquetes estos de siempre selección de artículos de oro el 50% máscara de matanza de cuero que bueno estas las teníamos también muy parecida en madame nazar 100 dólares y luego aquí ya en las recompensas extras máscara de gorrino de madera quiero que esta es igual que la que nos vende madame nazar pero a lo mejor con una textura así de madera hay rockstar esta no te la has currado sombrero coquatrix bueno no está mal el sombrero tiene así unos dibujillos de van gogh no así con la luna y tal filtro de núcleo de edad de de ahí como no o un filtro de fotos no podía faltar camisa givet givet bueno si la típica camisa de halloween así con manchas de sangre y tal que bueno para esta semana no no está mal paquete de provisiones máscara terrorífica de madera paquete de munición brazaletes killer by killer by pues mira estos están chulos porque casi que no hay brazaletes en el juego yo creo que hay dos y dando gracias no hay no hay muchos más así que también para combinarlos con guantes creo yo chaqueta o esto es chaqueta de motero total no donde está la calega donde dejaba aparcar la moto un poco yo creo que avanzada para la época en la que estamos pero tijeras de esquilar unas tijeras convertidas en un cuchillo bueno máscara de bruja verde a mira pone máscara pero es un pañuelo o sea que esté seguro que nos le podemos combinar con sombrero este este sí que tiene que estar gracioso así con un sombrero paquete de munición bueno así es un poco rellenar mejora de carterabilidad vale también un relleno y amigos porque estamos en los últimos niveles del 11 al 15 tenemos otra máscara tenemos una serie bueno el tique de el tique semanal selección de abrigos máscara con gafas que por cierto yo creo que tenemos ya uno muy muy parecido a este en el inventario abrigo de carnicero bueno este es el que hace juego con la camisa que hemos visto antes máscara de criatura dorada que ésta también es igual que las que venden mal al nazar pero con otro con otro color no de oro macizo dice no te lo crees ni tú guantes de cartílago unos guantes elaborados para estos guantes están guays lámpara una lámpara es la primera vez que nos dan una lámpara por cierto aunque ahora lo tengo que ver cuando complete el pase porque esta lámpara es una skin de la que ya tenemos o nos van a meter dos lámparas en el inventario que luego vamos a tener que dar más veces a la ruleta para que nos aparezca el ítem que queremos sabes ya está estas cosas hay que tenerlo en cuenta qué chulo variante de la escopeta de corredera me encantan las variantes de armas sabéis por qué porque cuando te pones una variante de arma automáticamente se te suben las estadísticas del arma además de que es muy chula esta me parece muy chula podríamos llamarla la escopeta de spider a mira si tienes te pone directamente aquí abajo obtener recompensa del pase de halloween por cero lingotes pues mira vamos a dar que es evidentemente para los que bueno pues teníamos que habíamos participado en la promoción recordemos que si por algún motivo como han tenido tanto lío con los tickets que los pongo que los quito que no sé qué voy a hacer con él si habéis hecho toda la promoción habéis comprado los cuatro pases del quick draw y no por lo que sea nos han quitado el ticket o cosas de estas reclamando porque vosotros habéis cumplido los requisitos vale y pues nada amigos tengo el primer nivel y no he hecho nada dentro del juego creo que esto en dos días no lo vamos a subir pues no sé qué os han parecido las recompensas pero tengo que decir que así en una primera valoración que estoy haciendo ahora mismo me parece que son más cutres que las del año pasado porque el año pasado valía menos eran 15 lingotes y nos traía recuerdo hasta una decoración de la licorería que recordemos cada decoración de la licorería pues que me no como que valen 10 lingotes con lo cual pues prácticamente sí que valía el precio o sea digamos que sí que tenía cierto valor el pase de halloween pero este es que nos trae la misma nos trae reskin de las máscaras de madame nazar y dos guantes y una lámpara o sea no sé de todas maneras ya sabéis que es importante siempre comprar todos los pases porque es que luego echamos de menos algunas cosas que las perdimos y no las pudimos comprar en su día porque en fin pues hay pasos que no tenemos no por ejemplo los jugadores de pc pues ya sabéis que no tenemos el primer pase porque es directamente fue exclusivo para consolas y no le tenemos pero bueno podéis poner en los comentarios que os ha parecido este pase de halloween porque yo sé que a mucha gente le gustan este tipo de ítem si esperabais algo más esperabais menos yo sinceramente esperaba que pusieran alguna green para el caballo o algo para el caballo echado de menos algo para el caballo pero bueno podéis dejar lo que queráis en los comentarios ya sabéis que hay que siempre hay que disfrutarlo nos vemos en el oeste y adiós